Yo ya me preparé la botellita de agua como siempre para emprender el viaje virtual del día de hoy. Vamos a ir a Catamarca y vamos a ir a un lugar que es muy elegido por los catamarqueños en el verano porque la temperatura baja 5 grados. Es mucho más ameno para pasar días tan calurosos, ¿no? Gran secreto para ir. Exactamente. Y allá nos recibe nuestro chofer virtual del día de hoy en este recorrido diario que hacemos por la Argentina. Él es José Echeverría, periodista y productor de contenidos. José, muy buenas tardes. Nahuel y Amanda, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la provincia de Catamarca. Bienvenidos a este maravilloso lugar que se llama La Puerta, que pertenece al departamento Ambato. Allí de fondo uno de los puentes, uno de los tantos puentes colgantes que tienen nuestros ríos. Casualmente que conecta pueblos entre pueblos. Y este tiene una particularidad porque La Puerta se divide en dos. Uno, Banda Norte y la Banda Sur, que está del otro lado. Sí. Donde se encuentra entre dos cordones montañosos, el Ancasti, el Ambato, que forma parte de algo que realmente nos conorgullece a todos los catamarqueños, que son nuestras montañas. Algunos lugares con más de 6.000 metros de altura, con volcanes, todo lo que tienen para nuestra provincia. Particularmente la puerta a pocos kilómetros nada más de la ciudad capital, que lo conecta a la ruta provincial número 1, donde imágenes que pasábamos temprano. Podemos ver allí el dique de Las Pirquitas, se llama ese dique, el embalse que estamos viendo en imágenes. Uno de los embalses por excelencia también, donde se puede practicar deporte, la pesca del pejerrey. Más precisamente, se celebra un festival del pejerrey en ese lugar. Y esa conexión, a través de esa ruta, podemos ir viendo distintos paisajes como esto, hasta llegar a esta villa veraniega, conocida por los catamarqueños, disfrutada por los catamarqueños, y no tan solo por nosotros, sino también por mucha gente que ha decidido venir a vivir. Tenemos muchos porteños que vienen y elijen este lugar para quedarse a vivir. De hecho, particularmente, hay como una especie de boom de la construcción aquí en este lugar, porque es, como ustedes bien lo decían anteriormente, desciende la temperatura y se puede disfrutar de los veranos, que realmente son muy intensos en la provincia de Catamarca, con temperatura de 45 grados. Eso te iba a consultar. Bueno, también los paisajes que estamos viendo, José, llevan a las personas a querer elegirlo como lugar para vivir, como lugar para turistear. Y recién mencionabas sobre la fiesta del pejerrey, cuándo se realiza, cuánta gente, bueno, fuera del contexto de pandemia, suele convocar también. Mirá, la provincia de Catamarca, en verano, tiene más de 191 festivales, solamente entre el 12 de diciembre. Ah, tienen para festejar, de lo lindo. De festival en festival. 191 festivales. El del pejerrey es en el mes de febrero. Sí. Y en realidad van cambiando muchas veces las fechas. Pero aquí en la puerta se celebra el festival del pan casero y de la guitarra criolla. Particularmente porque hay una familia que construye este instrumento de manera artesanal, donde este instrumento fue vendido, se los compran distintos artistas folclóricos, y que la verdad que en este lugar se viene a comprar guitarras, o se compraba en realidad. O sea, desconozco últimamente si están fabricando, pero se hace el festival de la guitarra criolla, casualmente en honor a una familia. Claro. Es para celebrar eso, ¿no? Por supuesto. No siempre uno en un lugar donde uno puede comprar una guitarra. Y por supuesto el pan casero, que forma parte, no tan solo del quehacer de muchos de los habitantes de la puerta, sino también de un recurso económico. El festival del pan casero se hace en el mes de enero, con artistas nacionales. Ha tomado importante relevancia este festival, casualmente por la impronta que se le está poniendo. También se celebra la fiesta de la Virgen del Rosario. Ustedes podrán ver recién ahí las imágenes de una hermosa iglesia que forma parte del paisaje, no tan solo por la construcción, por la arquitectura que posee la iglesia, sino también por las fiestas patronales. José. Que, de hecho, es una fiesta que congrega a muchos catamarqueños y recibe visitas incluso de gran parte del país, ¿no? Muy bien. Y me quedaba con esto, ¿no? De la fiesta provincial del pan casero. ¿Fiesta provincial o nacional que se hace allí en la puerta? Es fiesta provincial del pan casero. ¿Y qué características tiene ese pan? Porque decimos, bueno, queremos probarlo también, ¿no? Sí, sí, son muy buenos. Son muy buenos. Y, de hecho, para una tarde como hoy nublada viene bárbaro. Claro, con unos mates. Uy, qué rico. Qué rico. Y, José, y ahora estás en ese lugar que me imagino que debe ser un espacio para ir, contemplar el atardecer, comerse un pancito, tomar unos mates, distraerse un rato, ¿no? Hermoso lugar. Acá, a mi costado hay un cartel que dice, profundidad 3 metros. Ah, mirá. En ese lugar, en ese río, no es un río común, como particularmente muchas veces vamos a un lugar del país y los ríos son para mojarse los tobillos, ¿no? Sí. Profundidad de 3 metros, un poquito más arriba, un poco menos, pero este balneario particularmente se disfruta en épocas de verano. Todo esto es una costanera y se extiende a lo largo aproximadamente 2 kilómetros. Hacia los costados de esta costanera hay asadores, hay baños químicos. Muy bien. Digamos, está preparado particularmente para recibir visitas. Para pasar un día completo. Perdón. ¿Cómo? Para pasar un día completo, José, porque tenés todos los servicios y, además, muy bueno, ¿no?, que tengas esas aclaraciones en cuanto a la profundidad, para también prevenir cualquier tipo de accidentes. Y te escucho hablar y digo, guau, ¿cuánto que tiene para ofrecer este lugar? ¿Cuánto que tiene para ofrecer la puerta en Catamarca? Y también queremos conocer un poco más de cerca el parque arqueológico. ¿Qué nos podés contar? ¿En qué parte se ubica? Esta es una zona particularmente muy agraciada en materia arqueológica porque se encuentra un museo arqueológico donde, bueno, primero se intenta conservar algo bastante particular como es la historia de la construcción del dique de Alaspirquito. Uno puede encontrar allí material fotográfico de cuando se construyó esta represa que es muy interesante las historias que vienen detrás de aquellas personas que venían de otro lado del país y también catamarqueños que construyeron esa enorme y orgullosa represa para nosotros. Y al mismo tiempo, toda esta zona está considerada casualmente, no por nada en nuestra provincia, se encuentra la escuela de arqueología donde vienen estudiantes de todo el país, incluso de otros países, a estudiar arqueología porque Catamarca, particularmente desde el Xincá, el Camino del Inca, tiene un contenido realmente increíble. Y acá hace no mucho tiempo se encontró el resto de un griptodonte que se puede exhibir y que uno puede venir con sus hijos, con la familia, conocer un poco acerca de las culturas que vivían, no tan solo de la arqueología, sino también la cultura, las comunidades aborígenes que estaban, que formaban parte de este lugar realmente, son historias increíbles que uno puede venir a disfrutar y compartir y investigar un poquitito nada más, va a tener todas las respuestas porque hay gente que está preparada exclusivamente para eso. Y un dato particular, aquí esto conecta detrás de aquella montaña se encuentra otra villa turística por excelencia como es el Rodeo. Hace unos años atrás, no mucho, quizás 4 o 5, se hizo la ruta 16, antes para ir de la puerta a aquella montaña tenías que volverte a la ciudad, hacer todo un recorrido para llegar al Rodeo. Hace un poco tiempo, vuelvo a insistir con esto, unieron esas villas turísticas por un camino con 16 minutos. O sea que, si uno viene a la puerta, inmediatamente se conecta con una gran villa turística como es la del Rodeo. Digo esto porque se han hermanado dos ciudades o dos pueblos que la verdad son fantásticos, tienen la misma posibilidad de disfrutar de los ríos. O sea que si vamos podemos disfrutar de más de un lugar, ¿no? Y más de diversidad turística. Tal cual, pero sobre todo la puerta en Vato ofrece algo que es el río. Es uno de los ríos más visitados casualmente por este tipo de pozos donde, claro, en verano imagínense ustedes venir a un lugar y encontrarse con un río, no digo incómodo, pero es un río donde te podés mojar solamente los pies y este río en particular tiene eso que les decía. Posibilidad de bañarte en un río, de pasar buenos momentos, pone a la puerta por sobre el resto como una pequeña diferencia, ¿no? Pero bueno, hay lugares que realmente no tan solo un río, sino desde la montaña y la fila de hacer deporte, por ejemplo, ¿no? Qué lindo. Bueno, ya tenemos deportes, lo que tiene que ver con justamente disfrutar de la naturaleza y todos los espacios tan lindos que tiene la puerta y al mismo tiempo su gente, ¿no? Qué características tienen los vecinos de la puerta y cómo es el gentilicio allá de los vecinos, ¿cómo se le dice? Ambateños, los ambateños. Bien, claro, porque pertenece a Ambato. Y qué características podés mencionarnos de los vecinos, de cada una de las personas que vive allí, que seguramente reciben con tanto grado y con tanta alegría y calidez, ¿no?, a los turistas. Mirá, la particularidad, todos saben de que Catamarca es declarada ciudad de la simpatía. Los catamarqueños tenemos esa particularidad que cuando venís no te vamos a dejar ir, nuestra casa siempre va a estar abierta, siempre hay un plato de comida de más. Muy bien. Y sobre todo somos, tenemos esa cosa de ser buenos guías, de ser buenos anfitriones, no tan solo porque ofrecerte quizás un plato de comida, sino también quizás te podemos llegar a dejar la vivienda o te podemos invitar a pasar, ¿por qué no?, unas vacaciones. Y en esa parte, los catamarquesños somos así, es increíble. Y tiene otra particular la gente de la puerta. Son muy celosos, esto hay que decirlo. Somos muy celosos de este río, somos muy celosos. Le voy a contar un infidel, si se quiere. En época de pandemia, cuando comenzaba Catamarca a recibir los primeros casos, era y charlábamos con el intendente de acá, de la puerta, el doctor Gómez, le preguntábamos cómo se encontraba la situación, siempre haciendo notas periodísticas, y incluso él mismo le llamaba la atención, que los vecinos pedían que, por favor, las personas que ingresaban, más allá de los testeos y todo eso, no utilicen, por ejemplo, el río, ¿no? Claro, lo cuidan mucho. Fue muy polémico eso, fue muy polémico, pero pone también de manifiesto lo celosos que somos de las cosas nuestras, ¿no? Pero José, nos quedamos igualmente con esta impresión que nos transmitiste en todo este recorrido de la simpatía, la calidez, que realmente lograste transmitirlo muy bien, y si ya nos pudiste hacer esta guía virtualmente, ni nos imaginamos lo que debe ser presencialmente, así que queremos agradecerte por este tiempo y por hacernos conocer un poquito más la puerta en Catamarca. Muchas gracias. Es un placer, están invitados, sobre todo en épocas de invierno, no vamos a tener nuestra fiesta del poncho, que convoca tantos argentinos, no la vamos a tener lamentablemente, que es en el mes de julio, pero seguramente, y ojalá que esto para el verano ya esté habilitado, están invitados, el agua es absolutamente cristalina, es fantástico. Y vamos a disfrutar de unos ricos pancitos, Juan. Sí, confiamos en que sí. Muchas gracias, Juan, por este contacto. José. José, hasta luego. Gracias, José. Muchas gracias. Ahí pasaba José Echeverría, el ex periodista y productor de contenidos desde La Puerta en la provincia de Catamarca, y nos quedamos con esta característica, no solo de la naturaleza, sino también la simpatía de todos los catamarqueños.